Música Bueno, ya iniciamos con todo el contenido de nuestro programa del día de hoy y queremos dar la bienvenida con muchísimo agradecimiento y con muchísima alegría y qué bueno tenerles por acá y por segunda vez, señor embajador, gracias por asistir a nuestro programa el honorable embajador de Japón, el señor Iroyuki Makuchi, muchísimas gracias por estar con nosotros y tenemos una invitada de lujo, señor embajador, gracias a usted por hacer posible esta entrevista es la pianista y matemática Sachiko Nakajima, muchísimas gracias por estar con nosotros y que viene acompañada de su hija Sí, señorita So Señorita So, y por supuesto a nuestra traductor estrella que siempre nos acompaña durante estas entrevistas señor embajador, bienvenido de nuevo a Manuel Yermes, muchísimas gracias por asistir también a esta entrevista y sobre todo que es un tema importante en la entrevista que realizamos hace un tiempecito con usted aquí en el programa hablaba mucho sobre las matemáticas hablaba también sobre esta visita importante que se iba a dar en República Dominicana y que bueno tener el honor de que usted, bueno, nos permitiera tenerla aquí en nuestro set para toda la República Dominicana Mire, sí, me gustaría un poquito explicar, muchas gracias ante todo, Manuel, por darme esta oportunidad Mire, hace un año y medio hemos abierto un museo de matemática en Santo Domingo para que ustedes, los dominicanos, aprendan matemática en forma rúdico y entretenidos y para desarrollar este país, para conseguir la República Digital, por ejemplo En este concepto, para aprender matemática en forma entretenida esta vez, nuestro gobierno japonés le envió a señorita, a señora Nakashima para participar en la inauguración de Olimpiada Internacional de Matemática de Centroamérica y Caribe, que se va a realizar 17 de este mes, lunes, a las 4 de la tarde ella va a impartir conferencia magistral como primera mujer japonesa que ganó medalla de oro en 1996 en India al año siguiente, en 1997, ganó medalla de plata en Argentina también en la Olimpiada Internacional de Matemática y también ella es casualmente pianista de jazz y también ella tiene un título de embajadora chica STEM otorgado por nuestro primer ministro ella tiene una misión de promover matemática no solamente en Japón, sino en la República Dominicana, en el mundo así mismo es ahora ella está y creo, esperamos ella que nos enseñe matemática a través de música será interesante así mismo es, usted mencionaba en la entrevista que le hicimos la primera entrevista que hicimos en este programa sobre el Museo de las Matemáticas en República Dominicana hablaba sobre el tema del Museo de Indotel y luego también la Biblioteca Juvenil República Dominicana de la Vicepresidencia de la República ¿cómo va todo? y de hecho vemos que se está aplicando ya en República Dominicana Sí, mire, hace varios meses trasladó todos los módulos del Museo de Telecomunicaciones de Indotel ahora están todos en la Biblioteca Infantil Infantil ahora estamos a punto de abrir deseamos esperar un poquito, esperamos que lo haga Vicepresidencia cuanto antes posible, pero estamos en este rumbo para promover matemática en este país Qué bueno, qué bueno, y sobre todo que, bueno, en esa entrevista usted nos decía la importancia de las matemáticas que aplica en todo momento de la vida y es toda una realidad ¿cómo se organiza? y ya entramos en materia con nuestra invitada Nakajima ¿cómo se organiza la visita a República Dominicana y por qué República Dominicana también? Mire, casualmente, gracias al señor Akiyama, vicerector de la Universidad de Tokio de Ciencias abrió este museo en este concepto, no solamente de forma rúdica y entretenida para ustedes, a los dominicanos necesitamos un poquito incentivar, ¿cómo? béisbol o música entonces, ella lo toca piano y al mismo tiempo nos enseña entonces hemos escogido en este marco ella que venga aquí para que ustedes y también en futuro será esta isla será isla de matemática o ciencias para promover y para exportar mucho software de artística que dirigiré ella Sí, hay que hablar un poco sobre la señora Nakajima y sobre todo hablar un poco sobre la preparación que es extensa tiene muchísima preparación y sobre todo mucha experiencia muchos premios como dijo el señor embajador sería bueno compartir un poquito con nuestra audiencia cómo es su preparación qué ha estudiado usted en el tema de dar pasos a pasos y llegar a ser una campeona de matemáticas como lo es desde el 1996 sí, 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 sí como lo es desde el momento En el momento en que no le tenía miedo al fracaso. Es decir, poco a poco fui aprendiendo a tener gusto por las matemáticas, a intentar nuevas cosas y también otra de las cosas importantes es que yo constantemente pensaba. Pensaba y también no solamente en cuanto a la música sino también a las matemáticas y lo importante es poder disfrutar en ese proceso, ir intentando, probando cosas nuevas y así uno puede tenerle gusto a lo que es crear cosas nuevas. Eso se aplica tanto para las matemáticas como para la música. ¿Cómo se ve la matemática con el piano? ¿Cómo se logra esto con pensar en ritmos como el merengue y la bachata para ser introducido con este tema de las matemáticas? ¿数学とピアノ、要するに音楽どういう風に似ているのか? ¿Bachataや merengueとして数学を勉強できるのか? ¿それについて教えていただければと思います? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Tanto en la música como en las matemáticas es el mundo de la imaginación y ambas tienen que ver con crear cosas nuevas. Y así mismo cuando uno baila uno siente esa alegría, ¿verdad? Así mismo cuando uno crea algo nuevo uno siente esa alegría de haber creado algo nuevo. Y cuando uno compone para crear un nuevo sonido, una nueva melodía, hay que pensar, hay que tener creatividad. Pero eso mismo también se aplica a las matemáticas. Para hacer un nuevo descubrimiento en el ámbito de las matemáticas se necesita tener ese sentido, esa inspiración y también ese deseo de crear cosas nuevas. Y también para crear algo nuevo hay una parte que es divertida pero también es algo difícil, que cuesta. Entonces también, por ejemplo, el ritmo uno lo puede aprender con el cuerpo pero también si uno lo trata de analizar mentalmente en la cabeza, uno también ahí puede aplicar las matemáticas. Por ejemplo, los números tienen, es algo muy misterioso, ¿verdad? Y por ejemplo, los números, la combinación producen algo, dependiendo de la combinación de los números se puede producir algo agradable o se puede lograr una sensación un poco diferente. O sea, todo está conectado tanto en la música como en las matemáticas. ¿Cómo logra la atención de un público o de un auditorio para que pueda amar acercarse a las matemáticas vía la música? ¿Cómo logra la atención de las matemáticas? ¿Cómo logra la atención de una nunca en las matemáticas? Sí, estoy ya tranquila, voy a probar que no le 먹는. He pensado por saber cold totesessions, como logra el barro, fue muy bonito. Estáb 13 lucesos İstanbul Sant Videborros bien. ¿Claro suцо para la manera de descubrir algo antes de pintar y también se creció bastante dentro. Amo bueno, no, sí, pero así, digamos. Como logra la atención de esos cursos美 italianos, pues el texto fue seguro. Y ahora mismo, en el momento en el medio de la media artes, solo es un poco de música. Pero también hay muchos elementos de la tecnología, y también hay muchas cosas. Pero primero es, me gusta escuchar y escuchar. Así como con la música, cuando uno está escuchando música, y uno se siente relajado, le gusta la música, eso mismo se aplica en la matemática. Si uno investiga, por ejemplo, me gusta esto, pero uno investiga y uno se da cuenta de que ahí existe matemática, en todo existe matemática. Y lo importante es eso, poder encontrar esa conexión con las matemáticas y empezar a investigar. ¿Cómo es que funciona esto? Pero esto está conectado con las matemáticas. Y así uno va descubriendo un mundo nuevo, para ir aprendiendo cosas nuevas. Y hoy en día, las matemáticas no solamente se pueden aprender a través de la música, sino también a través del arte, y de diferentes formas. Y de hecho, eso se está aplicando hoy en día en diferentes partes del mundo. Así es. ¿Qué tanto ha impactado, por ejemplo, en su vida familiar? El tema de llevar una larga trayectoria del título de una medalla de oro en 1996, en el tema de matemáticas, ser considerado una embajadora en el tema. ¿Esto le impacta directamente como un legado para su familia? ¿Cuál es la gran responsabilidad que siente desde el momento que inició todo? ¿Cuál es la gran responsabilidad? 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 Así que si se conecta con un icono de las matemáticas y la música no porque soy buena en ellos sino porque realmente me gusta desde el fondo del corazón me gusta y eso es lo que yo quiero transmitir al mundo a la sociedad de cuán maravilloso es este mundo de las matemáticas de la música y cuando uno intenta crear algo nuevo uno va descubriendo muchas cosas interesantes y hoy en día en el siglo XXI hay una gran cantidad de cosas pero dentro de esa gran cantidad de cosas poder conectar cada cosa y también conectarla con las matemáticas. Así es, bueno la pregunta la hacía para tomar otra pregunta que quiero hacer a su hija, quiero preguntarle que tan difícil es ser la hija de una persona que lleva una gran responsabilidad para el mundo con el tema de las matemáticas. Soozちゃんにお聞きしたいんですけれども,こういった素晴らしいお母さん,すごい学歴があるお母さんをもってどういう風に思っていらっしゃるんでしょうか? すごい使命があるお母さんがあって Soozちゃんとしてはどういう風に、娘としてどういう風に思っているんでしょうか? Me siento muy feliz porque veo como mi mamá se esfuerza con tanto amor y con tanta entrega a lo que es la música y las matemáticas, cosas que quizás a mí me costarían un poco y que no me gustan, pero veo el esfuerzo que ella hace, el empeño que ella pone, por eso me siento muy contenta como hija. Bueno, vemos, señor embajador, que hay un tema y es una realidad en el mundo. Quizás a no mucha gente, o sea, no es que no le guste, pero hay mucha gente que le teme a las matemáticas y sobre todo cuando son los más jóvenes, que tienen ese temor de aprender, de tomar un examen en matemáticas. Yo pienso que esto es una idea maravillosa del tema de mezclar lo que es la música con los géneros de cada país y sobre todo para que se vaya perdiendo ese miedo a las matemáticas. Mire, sí, tenemos también muchos miedos en aprender algo nuevo en el campo de matemática, pero conocemos, mirando por ejemplo a ella, si conociera matemática, ella puede encontrar algún resultado más positivo que no tenemos. Sí. Entonces, me gustaría tener también lo que ella consigue. Entonces, tenemos que caminar tal como ella caminaba. Entonces, sí, si ustedes quieren alcanzar como Japón, hay que caminar tal como nosotros. Nosotros, nosotros, aunque no nos gustaba tanto matemática, pero estudiábamos mucho en la primaria y secundaria, pero al final podíamos conocer, encontrar como algo concreto, fabricar algo, carro, artefactos acústicos. Sí, entonces, pase lo que pase, hay que caminar tal como ella caminaba, solucionando todos los problemas. Entonces, estamos enseñando a la comunidad dominicana, para alcanzar al Japón, hay que caminar tal como nosotros, porque somos iguales, hombres, seres humanos. Sí. Entonces, nada más que aprender a hacer lo que estamos haciendo. Sí. Entonces, queremos que ustedes aprendan lo que hicimos. Sí, tantos sudores, esfuerzos sin comer para salir de la pobreza, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, 75 años trabajando, hemos alcanzado hasta aquí, con unidad, olvidando mi interés propio, solamente pensando en interés colectivo de la comunidad de Japón y de Nación. Así es. Usted definitivamente ama mucho el tema de las matemáticas. Sí recuerdo cuando vino la primera vez a este programa, que hablaba sobre el método con el monito. Sí. Y realmente es un método muy interesante para que los más pequeños se interesen mucho por el tema de aprender rápidamente, la tabla de multiplicar. Sí. Y realmente, todas las personas que vieron esta entrevista, le impactó mucho el tema. Dentro del museo de las matemáticas que su gobierno está presentando aquí en República Dominicana y ya con ese traslado que hacen del Museo de Indotel hacia la Biblioteca Infantil Juvenil República Dominicana. Dentro de este museo, donde van tantos niños y jóvenes, ¿qué se va a presentar aquí? Mire, lo que queremos es, claro, este museo no puede abarcar todo el mundo matemático, pero podríamos presentar alegría por lo que podamos aprender de forma rúdica y entretenida, como si jugáramos juegos electrónicos. Correcto. Es muy importante, no solamente para dominicanos, sino para nosotros también. Sí. Matemáticas es muy frío, antipáticos, no tiene ninguna simpatía. Sí. Pero, la verdad, si pudiéramos tocar matemáticas como una casa o un juego, ya ustedes pueden también aprender con mucha alegría. Sí. Esto es lo que queremos hacer en el museo, en la Biblioteca Infantil Juventud, que van a abrir dentro de pocos. De poco tiempo. Muy bien. Hay una agenda bastante intensa con la presentación de nuestra invitada internacional en la República Dominicana, que precisamente inició hoy con una participación a las 3 de la tarde, ¿no? Sí. Ya hoy, cuando, hoy, actividad de hoy, ya terminó empezando a las 4 en la Biblioteca Infantil, en el mismo auditorio de Biblioteca. Ya hicimos primera actividad por ella, charla y presentación de música. Excelente. Y venían profesores y pasantes de las universidades y niños también. Excelente. Para tener un acercamiento con usted en el tema de la música, el tema del piano, ¿hay que necesariamente, deben ser personas que amen la música, que sean pianistas, o cualquier persona puede aprender de lo que escucha y amar el tema de las matemáticas con el mensaje que deja usted en cada presentación? ¿ hashtagga una colaboración? Sí, yo creo que sí gente que tiene que Kraut, contitu профil dejar o el cológen de espectáculo, en el que se quiere o no es progressive, Jesucristo entre es como inspirador y tiene su tipo de sesión. такого que en realidad era surrounded a para taparse con estosunuz yides que se viajaba comoístico, dice que no الق se tiene unos магазines como traje, Por el contrario me gustaría que a estas charlas y conferencias vayan personas que justamente no le gusta la música o que no le gusta las matemáticas Porque o quizás personas que le gusta la música pero no la matemática o al revés que le gusta la matemática pero no la música Porque si participan van a poder ver ah de esta forma también se puede ver las matemáticas o de esta forma también se puede ver la música Y a partir de ahí pueden descubrir un mundo nuevo, eso es lo importante Muy bien, 2023 es las Olimpiadas de Matemáticas señor embajador Sí, mire lo va a organizar un órgano académico dirigido por creo que el señor Akiyama, vice-rector de la Universidad de Tokio de Ciencias Él quiere invitar a la delegación dominicana Él ya me dijo, Makiuchi voy a pagar todo el viaje este día de esta delegación dominicana Entonces, él vino ya dos veces y este año también viene Entonces nuestro gobierno le envió a ella para participar a la inauguración de Olimpiadas de Centroamérica y Caribe Ya todo está en esta secuencia Ok, señor embajador y cómo pueden los dominicanos, los jóvenes dominicanos ser parte de esta Olimpiada del 2023 Mire, creo que sí, dentro de 7 o 6 años alcanzar a un nivel es muy difícil Pero yo veo algo muy importante La República Dominicana tiene una cultura muy peculiar Que no lo tenemos la cultura japonesa En el mundo nuevo, cultura distinta nos ayuda mucho para generar otros productos Ya nuestra cultura está saltada Entonces necesitamos algo nuevo Entonces necesitamos una cultura caribeña de bachata y melengue Que sean dominicanos Dominicanidad Dominicanidad creo que necesitaría otro sangre Qué bien, qué bueno Señor embajador, bueno finalmente porque tenemos muchísimo de eso de escuchar La interpretación del piano Pero usted en la entrevista pasada decía que hay una relación tan buena Con República Dominicana y Japón Que no se exige una visa para un dominicano ir a Japón Simplemente donde se haga la escala del país donde se dirija Que hablaba sobre Europa, Estados Unidos y México también creo que en esa ocasión Sí, creo que Japón es el único país del mundo que recibimos dominicanos sin visado Sin visado Desde hace mucho tiempo Tampoco no lo exigiremos en futuro Porque consideramos que los dominicanos son buenos Excelente Y sobre todo también señor embajador y saliendo un poco del tema Que también ya las frutas de República Dominicana están llegando a Japón Sí, mire acabamos de permitir a la fruta dominicana que entre Entonces creo que ya su gobierno y nuestro gobierno está considerando cómo Entonces todo depende de los agricultores dominicanos Excelente, aquí hay muy buenas frutas en República Dominicana Sí, 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 mango y sí, todos Excelente A propósito, ¿cuáles son esas frutas que más gustan en Japón? Creo que mango 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 Excelente Sí, entonces necesitamos productos naturales, no solamente peroteros Ya, sí, que son muy buenos también dominicanos en Japón Buenísimo, buenísimo Excelente, señor embajador, muchísimas gracias De verdad un enorme placer, señora Nakajima Gracias también por estar con nosotros A su hija por igual también Un honor siempre tenerles aquí en el Canal 4 con Manuel y Hermes En toda la Televisión Nacional de la República Dominicana Y estamos felices porque nos ha prometido unas piezas en la parte musical del piano Pero esto lo vamos a hacer después de la pausa Pero vamos a enviar un mensaje a toda nuestra audiencia y a la República Dominicana Tanto con nuestra invitada internacional como también por usted, señor embajador Muy bien, gracias Mi nombre es un honor para poder estar aquí por primera vez en la República Dominicana y justamente llegué el día de hoy, y hoy justamente es mi cumpleaños. Hoy cumplo 40 años. Un aplauso, un aplauso. Gracias. Muy bien. Era una visita que había estado esperando con muchas ansias, y por eso me siento muy feliz y honrada de poder estar acá. Y es su primera televisión también en República Dominicana. Con que hacía metano dominicano. Ay, así va a decir, ay. Primera vez para ella, en su vida. En su vida la primera, entonces primera en televisión en República Dominicana. Les informo que cuando eso sucede con el programa de Manuel Guillermas, da muchísima buena suerte. Ya, ya, ya. Un enorme placer. Bueno, un abrazo fuerte, señor embajador. Un abrazo fuerte. Gracias por estar con nosotros. Gracias, señor. Miren, vamos a ver una pequeña pausa comercial. Cuando retornemos, vamos a escuchar las interpretaciones del piano. Muy bien. Volvemos en breve. Miren, vamos a escuchar las notificaciones del piano.